¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo tengo un amigo desde hace muchos años que vive desde la ciudad de Nueva York, y una de las grandes, más grandes de la historia de Ajarcor. Yo quiero pedir un aplauso para Roger Tires, mi hermano. Los Escuela de Odio y Roger Pire de Agnostic Front queremos dedicar esta canción a todos los compañeros que en todos los sitios del mundo llevan a cabo una lucha por cambiar este sistema. ¡Esta es nuestra lucha! ¡Esta es el momento! ¡Estas son nuestras calles! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Este son nuestras calles! ¡Hey! Este es el momento de empezar a luchar Este es el momento de descender nuestra unidad El capitalismo nos ataca y nos devora Que en nuestras calles vuelvan a ver Políticos que vienden y ocultan la verdad Policías nos vigilan y nos quieren silenciar Este es el momento de decir la verdad Que en nuestras calles vuelvan a ver Que es el más que no es fiel Joda el gobierno, joda la policía Que es el más que no les quieres Joda el gobierno, joda la policía Que es el más que no les quieres Joda el gobierno, joda la policía Que es el más que no les quieres Joda el gobierno, joda la policía Manipitaciones en contra del poder Esas son las calles que nos vieron crecer Los muertos y descubrimos somos todos uno Que en nuestras calles vuelvan a ver Un mundo nuevo vamos a conseguir En nuestras calles tenemos que resistir Suenan las sirenas de la policía O del gobierno, o de la policía Que es el más que no les quieres ¡O del gobierno o de la policía! ¡O del gobierno o de la policía! ¡O del gobierno o de la policía! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!